Hola a todos, bienvenidos un día más a este especial Chicas con la colaboración de Más Músculos. Hoy os traigo un vídeo bastante interesante a mi parecer, puesto que todas las mujeres pasamos por esta situación de menstruación y en este caso de dolor menstrual. Así que os traigo un vídeo en el que os voy a recomendar unas posturas de yoga bastante sencillas, que creo que podemos medio adoptar todas con diferentes variaciones según el nivel y que nos va a aliviar un poco sobre todo el dolor que se nos acumula en la parte baja de la espalda y en la parte de la musculatura del vientre. Creo que nos van a ayudar a liberar y creo que es un vídeo muy interesante que podemos empezar a utilizar todas y que me comentéis a ver si realmente os alivia estos dolores. Así que comenzamos. La primera de las posiciones, en este caso, vamos a adoptar una posición en la que juntemos las dos plantas de los pies y vamos a tumbarnos hacia atrás. Se llama diosa reclinada. Esta sería la posición y en este caso soy consciente de que no todo el mundo podrá tener con facilidad las rodillas puestas en esta posición. Así que aconsejo en este caso sino coger dos almohadillas para que las rodillas no nos molesten en este caso. Pero sí vamos a tener que intentar abrir el máximo que podamos y conseguir una máxima extensión. No olvidéis de la zona lumbar. Quiero que intentéis mantenerla apoyada. En este caso yo la tengo apoyada y me es casi imposible meter la mano aquí dentro porque tengo todas las lumbares apoyadas. En este caso quiero que cojamos aire, palma hacia arriba y la vamos soltando lentamente, lentamente, lentamente. Haríamos como una especie de basculación pélvica para tener las lumbares completamente apoyadas. Intentar mantener esta posición un minuto sería ideal. La segunda de las posiciones es el niño recostado. La hemos conocido bastante bien. Nos alivia un montón la zona lumbar y es muy conocida en este caso porque se trata para dolores lumbares. En este caso yo lo voy a utilizar para dolores menstruales. Colocamos la rodilla en esta posición, intentamos pegar glúteos a talones y extendemos los brazos al frente. Intentamos, o mi intención en este caso es casi llegar al final de la colchoneta. Esa sería un poco la intención que tengo que adoptar. En este caso quiero que cojamos aire y al ir soltándolo vayamos creciendo un poco en la colchoneta. Lo vamos soltando, vamos cogiendo aire y intentamos avanzar un poquito más. La tercera de las posiciones que os voy a recomendar es una vela reclinada. En este caso necesito la pared y os recomiendo que os descalcéis si no queréis que os regañen. En este caso yo no me quiero llevar reprimenda. Colocamos los dos talones en la pared y los subimos un poquito más de los 90 grados que debería adoptar la rodilla. Ejercemos presión y vamos subiendo poco a poco la pelvis en esta posición. Si nos sentimos cómodas, sí podemos empezar a levantar un pie e ir experimentando sensaciones. A ver si nos alivia un poquito el otro pie. Y recomendaría ir bajando con la respiración y llegar a poner esta posición de L contra la pared. Con una respiración nueva vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo ya he ido expulsando el aire volvamos a probar un pie y voy bajando, voy bajando, voy bajando tranquilamente hasta volver a adoptar esta posición de L. En este momento tengo las lumbares completamente apoyadas. Aquí tenéis las tres posiciones que os he recomendado de yoga. En este caso podemos ir aumentando el nivel conforme vayamos avanzando en nuestros ejercicios. Siempre, por favor, muchísimo cuidado al realizar estos ejercicios y bueno, como siempre, espero que me deis zipa y me digáis si os alivia un poquito ese dolor menstrual que solamente las mujeres entendemos y realmente se pasa mal. Así que espero que os sirva. Gracias. Gracias.